causará un rebrote de contagio del COVID en el país. Háganos el feedback 8294513381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Vamos entonces, vamos a ver si, bueno, en el camino le vamos a leer su opinión o le vamos a leer su respuesta a la pregunta. Educación convoca a más de dos millones de estudiantes al retorno de la alegría, encomillado. El Ministerio de Educación de la República Dominicana convocó al retorno a la alegría a más de dos millones de estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario de los sectores públicos y privados para el inicio del año escolar 2021-2022 bajo la modalidad presencial. Asimismo, 5167 centros educativos estarán en la jornada escolar extendida con una matrícula de 1.236.141 estudiantes, mientras que otros 200 estarán entrando a dicha modalidad en los primeros meses del año. Para lograr el distanciamiento en las aulas y demás espacios, los centros educativos deberán disponer de 1,5 metros de distancia por estudiantes, así como garantizar la ventilación natural y trabajar en espacios abiertos. Asimismo, los baños deben contar con medios para el secado de manos, agua, jabón líquido y zafacones, cuya tapa no necesiten ser manipuladas manualmente. Por otro lado, al momento de la merienda y el almuerzo escolar, se deberá priorizar la entrega de alimentos previamente envasados. Esos son los requisitos, ¿no?, para dar inicio a este año presencial de escolaridad. Muy bien, Yerlian, adelante. Miren, cuando uno escucha o lee ese texto que tú acabas, más bien escucha ese texto que tú acabas de leer, uno se da cuenta por qué los gobiernos tanto se enfocan en que la gente sea bruta. Parece que el ministro no tiene muchachos, parece que el ministro no tiene idea de lo que son los niños en las escuelas. Mis niñas, yo tengo una niña de 7 años, que cuando va al colegio, yo observo el comportamiento. Lo primero es que le planta un abrazo a la primera que encuentra en su curso. Y después se va y abraza todo el curso entero. ¿Y quién le prohíbe eso a un niño? ¿Cómo tú le dices a un niño no abraces de 7 años, 6 años? ¿Cómo tú se lo dices? ¿Cómo tú le explicas eso? No hay forma, porque ellos de manera inconsciente lo hacen. Es natural que le sale. Es como van a poner ahí en un texto, creyendo que la gente es tonta, que van a tener un distanciamiento. ¿Para qué el distanciamiento? Cuando se van a abrazar. Piensen otra cosa. Hablando de que debe haber secado en los baños. Señor, aquí hay que ir a las escuelas. Y ojalá pudiera llamarnos Robert Frías. Para que ustedes vean la realidad de las escuelas, es mentira que se intervinieron en las escuelas. Es mentira eso. Aquí hubo maestros que tuvieron que pintar las escuelas, los cursos con su propio dinero. Hay maestros que me dijeron a mí, mira, yo tuve que pintar el curso mío porque aquí no llegó nada. Incluso hay escuelas que ni siquiera, ni siquiera la hierba, la maleza, la quitaron. Ni la chapearon. Ni la chapearon, como se dice. Entonces, estamos hablando, señor Anteo, lamentablemente el sistema político de la República Dominicana es engaño todo el tiempo. Engaño todo el tiempo. Es un tigeraje lo que tenemos en la política dominicana. Claro, con algunas excepciones. Es un tigeraje lo que tenemos ahí de gente que cree que los otros son estúpidos. En julio del año 2020 yo advertía que el año escolar virtual iba a ser un fracaso. Hoy no tienen una sola evaluación. Hoy no tienen una sola evaluación del año escolar virtual. No la pudieron hacer, no se atrevieron a hacerla. ¿Saben por qué? Porque saben que fue un fracaso. Fue una pérdida de tiempo, claro, para los estudiantes, porque para los empresarios fue un gran negociazo. Aquí hay gente que se buscó cientos de millones de pesos. Aquí hay familias que se hicieron ricas en seis meses o en ocho meses. Multimillonarias. No hay nada que da asco. Incluso a mí me da asco. Ver cómo la gente de un pronto a otro, ¡fum! Te cambian todo y te cambian flotillas de vehículos y de todo. ¿Qué es esto? A costa del dinero del pueblo, engañando a la gente. No, así no. Yo espero que se redireccione lo que es el sentido político de lo que tiene que ver con la política educativa de la República Dominicana. No estoy hablando de la política partidaria, para que no se confundan. Sino de la política educativa de la República Dominicana. Porque si seguimos haciéndole creer a la gente, al populacho, el que está allá afuera, que vamos bien, entonces estamos equivocados. Y vamos a seguir equivocados. Y por eso, lamentablemente, nunca vamos a tener resultados positivos en la educación dominicana. Es una falsa. Bien, gracias, Geryan. Miren, yo lo voy a enfocar desde el punto de vista de salud, donde estamos comunicados con la variante Delta. Y si aparece como, se sube el telón y estamos prestos a ir a la escuela, pero aparece dentro de ese escenario el COVID ya mutado con la variante Delta. Y que no se tome en cuenta que la variante es, dicho por el Estado, es más agresiva que el COVID en original. Me dice a mí, o me coloca a mí, a dudar de cuál sería la verdad. Pero siguiendo este proceso de apertura que ya los colegios privados le han sucedido, o le han antecedido, el gran negocio de la COVIDianidad del colegio es que teniendo una ley que prohíbe el pago de reinscripción, se pagó reinscripción con una modalidad. Pero no ha sido promulgada, Francis. Sí, pero hay una parte que ellos supuestamente la habían acogido y que ellos lo que están cobrando es una proporción de la matrícula escolar del año. Se inventaron otra cosa en Buen Dominicano. Se inventaron otra cosa. Es decir, está latente que están buscando una vía de no presentar presentar esta parte de la escuela dominicana y se han inventado una reinscripción, que no es reinscripción para ellos, sino que es una proporción, un porcentaje de la matrícula del año. Es decir, te suman los 11 meses o los 10 meses y de esa proporción, si ya hace 250 o 450, tengo un amigo que pagó 17 mil en un colegio bilingüe. Solamente por un muchachito, más que lo que va a pagar mensualmente. Ahora es mejor para ellos, ¿sí? Y le hemos acogido esto. Y no hay una autoridad que intervenga esos abusos. La otra es que, aparte de todo, tenemos un currículum estancado de años. Tú vas y ves lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ahora se le obliga al padre a comprar el texto a la librería del mismo colegio. En desmedro de las librerías tradicionales que tienen la inversión, que están dispuestas durante todo el año y para el público en general, yo no sé cómo las librerías no han tirado el grito. Para mí es una falta de seguimiento y control. Porque está bien que el libre comercio en la República Dominicana le vamos a respetar a cada quien que tenga desarrollo en sus fines, en sus proyectos. Pero, carajo, llevarlo al monopolio de los textos. Entonces, por ahí tú sigues, y ahora caer en que nos están presentando en la parte pública este tipo de protocolo, que solamente entrando, cuando tú los dejas que ellos vayan entrando, cuando abre la puerta, hay que ver cómo nos comportamos. Pero tú dices esa parte de que el toilet, que no le pongan la mano a la tapa, pero por Dios. No, la van a mirar así, mira. No, automática va a ser. Automática. Tú le das un botoncito. O sea, con la mente, de manera, con la patilla va a ser. O cogemos con el pie y le levantamos la quinita y la tiramos para atrás. Yo cuando voy al baño, la pongo para no ponerle la mano. Pero da pena que lo único que falta al presidente es que los órganos de control intervengan. Que no se le deje al libre albedrío al comercio y al negocio de la educación en la República Dominicana. Gracias, Francia. Que es parte esencial y fundamental de la Constitución. Bien, gracias, Francia. Adelante, Carolina. Bueno, una de las disyuntivas que nosotros deberíamos de plantear acá, y que sé que tienen muchos padres, es si es correcto o no iniciar el año. ¿Qué usted opina? ¿Deben ya los niños iniciar su proceso de educación física en vivo en las aulas, entendiendo la realidad que tenemos, que ha disminuido? Entiendo que el gobierno debe de sincerizarse con estos planteamientos. Porque, ok, pueden decir, se hace necesario iniciar las docencias, pero decirle a la gente que se estableció un protocolo, que sabemos que ni los adultos ni las instituciones, que nadie lo cumple prácticamente, solo de manera individual o particular, quien decide hacerlo, todo esto que ellos establecen. Sabemos cuál es la condición que tienen muchos centros educativos. En nuestro país, que siquiera agua tienen muchos de los centros, hemos visto acá. Otra de las cosas es el área de los baños, que muchas veces no están en condiciones. Otra de las cosas que nosotros podríamos establecer acá es lo que pasó en todo este tiempo de pandemia, que nos preguntábamos, ¿por qué no se intervenían las aulas? ¿Por qué no se intervenían los centros educativos? Aprovechar ese momento en que los muchachos estaban en las casas para que cuando llegara el momento de iniciar la docencia de manera presencial, pues estuvieran en condiciones óptimas. El viernes nosotros veíamos la condición de uno de los centros de acá, de Ugamba, la Escuela Paulina Valenzuela, en las condiciones que están. O sea, ¿cómo le dice el ministro a la República Dominicana? ¿Cómo le dice el ministro a la gente de Ugamba, de la Ribera del Calle y toda esa zona de este protocolo? O sea, hay que sincerizarse a veces. Este señor, no sabemos qué va a hacer a Binader con el señor Fulcar, pero desde que inició todo este proceso de pandemia y el trabajo del ministerio en lo que tiene que ver con el proceso de educación y todos los protocolos y todo lo que se ha debido de hacer en momentos como este, hemos visto que el señor ha tenido un manejo un tanto cuestionable, el señor Fulcar, en lo que tiene que ver con el manejo, como con los protocolos de los maestros, de los centros educativos de los niños, el modelo educativo, esas son muchas las cosas que está cargando de manera negativa en estos momentos el Ministerio de Educación. Los padres tienen la opción de si deciden o no llevar a sus niños, perder un año escolar, llevarlo a un colegio privado, bueno, pero si no tengo la condición económica para pagar mensualmente una educación privada, cómo voy a orientar a mis hijos, que este es un aspecto que como medio nosotros debemos de decirle a los padres, bueno, esta es la realidad, tú vas para la escuela, tú vas para el liceo, tú sabes que van a haber muchos niños, los niños son niños, pero son personas que tienen un cerebro y si de alguna forma tú lo vas educando y le vas diciendo y conocen la realidad de la cosa porque están en el mundo y saben lo que está pasando, pues orientarlo en ese sentido, como padres se debe de cumplir el rol de orientación ante las circunstancias presentes, decirle mira a mi hijo, tú sabes que hay una distancia que se debe de tener, yo veo a los niños que a veces usan su mascarilla en las calles, que los padres se la dan a sí mismo, educarlos, decirles del comportamiento, de la distancia, de no acercarse, en el sentido de, ah, ven a abrazarte, ven a darte un beso, cosas como esta, con el tema de la comida, la alimentación, la merienda, que a veces la comparten, o sea, como padre cumplir el rol, se supone que los maestros también tienen un papel allá dentro del aula, pero qué pasa cuando salen al recreo, donde los niños están brincando, están jugando, están sudando, están boceando, o sea, es un poco cuesta arriba, cuando planteamos toda la situación, es ver y que se vaya midiendo, que se vaya midiendo en el tiempo, el nivel de contagio o el impacto que pueda tener esto en los niños, en una población que sabemos nosotros que es la principal diseminadora del COVID, o sea, cuando el gobierno creo que tiene el compromiso, el Ministerio de Salud estar con los ojos puestos sobre esos niños que van a estar en los centros educativos y los maestros, recordemos nosotros. Mira, Carolina, hay una cosa, todos sabemos que el protocolo desarrollado por Salud Pública para aplicar en las escuelas, en las escuelas públicas sobre todo, no se va a cumplir, porque eso de aquí las cosas, todo se relaja, y eso se va a relajar a los dos días, a las 48 horas de haberse implementado en las escuelas, ese protocolo definitivamente. No hay manera de controlar eso. El gobierno de Luis Abinader ha pecado desde el primer momento de improvisado, ha pecado de poca gerencia, ha pecado de tener una serie de gente que salta con cualquier disparate, y lo hemos visto, aquí hemos comentado cómo se ha ido desarrollando el gobierno, el gobierno nacional desde el momento de su toma de posesión, y los funcionarios, incluso los importantes. Fulcar donde dice Diego, dije Diego, donde dije Diego, dije Diego. Sí, siempre echa para adelante un paso y tres para atrás. Entonces, quizá lo más conveniente hubiese sido volver a las aulas de manera presencial una parte, quizás el 50% de la población estudiantil, para poder controlar. Porque yo te voy a decir una cosa, ¿cuántas escuelas hoy día están en condiciones de asumir ese protocolo? Sobre todo con lo que vimos acá. Fíjense que nosotros pusimos una foto de la Paulina Valenzuela. Sí, el viernes. El viernes. Pero póngala, en vez de poner ese anuncio, que con todos, imagino, todos los cuartos del mundo, a la producción que ponga la realidad. ¿Verdad? Pongan la realidad. Cosa llamada que te interrumpa. No hay problema. La Paulina Valenzuela está en un estado, que incluso yo comenté. Perdón, amado, los muchachos, el chat está archivado. Yo no lo sé, vamos a ver. Pongan la verdad. El dipolito Almonte. Sí, tú, coordinador, pon la verdad. Creo que, ajá, entra en el chat de Repolito, muchachos. Entonces, miren, entonces. Vamos a ver la verdad. Mira la verdad ahí. Parte de la verdad. Eso es ahora. Sí, sí, sí. Ahora, donde hay miles de niños que hacen vida estudiantil ahí. O sea, ¿por qué no lo hicieron? Tú te preguntas, pero ¿en qué es que están? ¿Qué es lo que pasan? Dos años, Francis, tenemos... Le diría, Rochi, al ministro, que baje a Ugambo para que vea la realidad. O sea, son cosas que tú no las entiendes, Dios mío. ¿Qué es lo que le pasa por la cabeza a un señor ministro de cualquier institución que en condiciones como este tú lo oiga hablando otra cosa en los médicos? La improvisación. Y eso es sumamente terrible, sumamente fatal para una nación, para un país. Yo no lo entiendo. Y la crítica que se genera en los medios. Y lo otro, el otro... Me incomoda bastante, como si fuera un chisme. Y no que le sirva de referente para que se autoevalúen y puedan entregar algo. Pero yo le voy a dar un dato. El otro tema es... Amado, una primicia. Me informa una fuente de enteros créditos que hasta el viernes, yo no sé hoy, hasta el viernes pasado, la directora regional de Educación estaba de vacaciones. O sea, anotan ese dato ahí. Una fuente de enteros créditos me dice, mira, la directora está de vacaciones. Seguro que no se lo avisaron. Imagínese usted en el principio de un año escolar y que la directora regional está de vacaciones. Un año entero de tanto trabajo. Lo que pasa es que en este país las cosas funcionan, esté el incumbente o no. Por eso es que Furcán no sabe que está pasando eso. La estructura gubernamental es tan sólida aquí que no importa. Miren, señores, el problema está en eso. Aquí nada funciona. Nosotros somos un país desinstitucionalizado. Pero usted ve que la gente hace lo que le da la gana. Fíjese, por ejemplo, lo que está pasando en este pueblo. Es una situación grave, muy grave. Y la verdad que, bueno, lo que está pasando aquí, aquí no hay autoridad. Comenzando por el síndico. Sí, que yo estoy ahí, pero no hace nada. No es lo mismo estar sin hacer. Lo bueno es que esté y que haga. Está picando un parque. Yo lo pensé, no lo sé decir. Están picando un parque cuando hay. ¿Y para qué los están picando? ¿Para qué es que los están picando? ¿Una plaza? No, el arremozamiento de la plaza, parque, Juan Pablo. ¿Cómo es? ¡Guau! ¿Y qué impacto tiene eso? Como el arco iris. ¿Qué era la? No, no, yo no voy a hablar porque. Yo no voy a dejar que mi amigo, Francis. Ni a ni a mí me da como decirlo. Defienda al alcalde. Defienda al alcalde. Dale, defienda al alcalde. Enfoque a Francis. Vamos a ver esto. Vamos a ver Francis. La defensa de Francis al alcalde. Adelante. Mira, Sikyo está haciendo todo lo que en su momento ha podido hacer. Hay muchas cosas que le hace falta y están en curso todas esas obras. Es lo único que... Pero Sikyo está trabajando. Amado, ¿qué es lo que está haciendo? No, que tengo un dolor en el par de ahí. Dentro de café a Yanke. ¿Por qué le acabó el café? Fransi no encuentra, ¿cómo es que decir? Mira, fuera de chanza, fuera de relajo, lo que ha pasado con el aniversario de San Francisco de Macorís y el ayuntamiento es algo muy sintomático, señores. Vamos a hablar serio ahora, olvidémonos de relajo. Es algo muy sintomático. Yo siempre lo he dicho acá, el fracaso de Sikyo es el fracaso de la ciudad y por ende el fracaso de nosotros. Pero hay una situación de que nadie quiere entender eso. Miren, ¿cómo es posible que el aniversario de la fundación de la ciudad, cuando antes se celebraba, se hacía un... ¿cómo se llama? Un itinerario. Un itinerario. Hoy estuviéramos nosotros recibiendo los franco-macorizanos ausentes, la misa en acción de gracias. A las empresas se enviaba la comunicación de que era un día festivo. Claro, en la comunicación de regocijo municipal, dice que vi que en una red se declaró. Pero no tuvo el impacto requerido. Mucha gente me preguntaba sobre ese documento para pasárselo a las empresas, cuestión de lograr que hoy lunes fuera de regocijo municipal a partir del mediodía, como lo hacíamos siempre. Pero ciertamente, tú tienes razón, ha habido una ausencia de la participación activa del ayuntamiento y sobre todo del Consejo de Regidores, que a pesar de que dio la resolución, no activó su protocolo. Sí, y las actividades que se supone que se deben de hacer en honor y para destacar un aniversario de nuestro pueblo. Pero bueno, así como el ayuntamiento, así como el Ministerio de Educación, lamentablemente tenemos muchas instituciones y ministerios en nuestro país. Que tú te preguntas, ¿pero en qué es que están? ¿Qué es lo que están haciendo? O sea, no se trata siquiera, o sea, es algo tan básico, tan elemental, tú garantizar que estén las condiciones óptimas para que los centros educativos funcionen. O sea, cuando tú te dices, ¿por qué no está la posibilidad sencillamente de hacerlo? Ese señor hay que evaluarlo. Y de hecho, yo he visto, tú y el Yankee siguen las redes, que al señor Fulcar se le ha estado pidiendo la renuncia como el director de la Policía Nacional. Entonces, Luis Abinader tiene que prestar atención a esto. El director de la Policía Nacional, el señor del Ministerio de Educación, el presidente tiene que revisar a esos funcionarios, qué es lo que está pasando con ellos. Dentro del presupuesto, miren, dentro del presupuesto, atención pueblos. Y el mismo de la Policía. Es que la gente lo tienen entretenido con los casos de justicia. Miren, señores, dentro del presupuesto... Pan y circo. Sí, pan y circo. Lo que pasa es que de eso se va a entender cuando pasan 5 o 6 años. Miren, dentro del presupuesto de los 55 mil millones, que luego se llevó como a 67 mil millones de pesos. Oiga bien, 67 mil millones de pesos. Habían 3 mil 500 millones de pesos. Oiga, 3 mil 500 millones de pesos para mantenimiento de las escuelas. ¿Alguien va a fiscalizar a Roberto Fulcar sobre esos 3 mil 500? ¿Qué pasó? Tenemos una llamada. Vamos a una llamada. Adelante, buenos días. Felicidades por su programa, cada uno de ustedes. Muchas gracias. Mira, hay una parte que... No sé, este país como que no la estamos entendiendo. Todas las escuelas del mundo tienen una materia que se llama historia. 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 Y tiene un sentido para que es la historia. La historia global... El currículo educativo tiene historia. Sí, sí. Repítame. Digo, el currículo educativo en toda parte del mundo tiene una materia llamada historia. Exactamente. Y tiene un sentido. No es por estar. Un propósito. Es para que todos tengamos conocimiento del pasado, de cómo pasó, de lo que estuvo mal, de lo que está mal, y para tratar de no repetirlo de nuevo. Y escoger el modelo bueno de lo que es la cosa que son positiva y ponerla adecuada a los tiempos. No estamos perdiendo. Sí. Pero la historia está ahí y no va a ser diferente. Y no va a ser diferente. También debemos aplicársela a los partidos. Sí. No va a ser diferente. Va a ser todo un buen día. Gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, mira, eso de pan y circo lo dijo el emperador cómodo. Y el único varón que tuvo Marco Aurelio, el emperador poeta. Marco Aurelio había cerrado el coliseo porque no le gustaba esa vaina. Él sabía lo que significaba eso. Eso era entretener el pueblo de mala forma. Pero cómodo, cuando murió Marco Aurelio, lo abrió. Y entonces alguien le empezó, pero el emperador, su padre, dice, no, al pueblo hay que darle pan y circo. Y a partir de ese momento se ha quedado. Se bebió en Roma alegre, feliz. Pero claro, pero matando gente como el emperador. Bueno, señores, vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted el inicio de clases presenciales causará un rebrote de contagio del COVID en el país? Esa es la pregunta. Háganos el feedback 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Carolina. Consulten al oráculo del gobierno. ¿Quién es el oráculo? Hay un oráculo del gobierno que adivina el futuro. Bueno, preguntarle eso al oráculo del gobierno. ¿Y quién es el oráculo? El que dice, mira, va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a futuro. Mire muchachos, Iris de Villa Olímpica dice, buen día, por favor, para que me feliciten a mi madre. Bernarda, que está de fiesta de cumpleaños. Vamos a pasar, vamos a ver con la foto de Bernarda. Iris María, ahí está, felicita a su madre. Hicieron la foto de la escuela. Ahí está, felicidades a ella. Dios la bendiga y le dé mucha vida y salud. Saludo a Bernarda. Su madre, madre de Iris, de, ¿cómo va a ver eso? ¿Cómo va a ver eso? Ella es la madre de Iris María en Villa Olímpica. Felicidades a la doña. Seguimos muchachos. Ana, ten. Buenos días. Es verdad, Franci, que YouTube paga un 25% al año, que son 17 mil. Ahora ellos están asegurando su dinero alante. Sí, sí. ¿Cómo así? Qué conversación esa, Franci, ellos tenían un anatén. No, no, anatén, ella está calculando lo que es la verdad que le están cobrando. Hay una llamadita. Hay otra llamada, adelante, buenos días. Buenos días, buenos días, mi querido panelista. ¿Cómo está usted? Muy valientes con ustedes. Nos había votado. Quiero decirle algo a ustedes, que esa remodelación que tienen los ayuntamientos, principalmente aquí, eso lo hacen cada, 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 cada. Cada gestión. Sí, cada gestión, exactamente. Mira, la libertad la picaron toda cuando vale. Y así mismo ese frente a teleno, lo arreglaron y volvieron y lo picaron. Yo dije, Dios mío, cuando me pase por ahí. Pero eso lo arreglaron cuando vale. Parece que con saliva que arreglan la arena, parece que aquí no hay quien le dé seguimiento a nada de eso, con qué materiales que funcionan. Así fue aquí en el Sánchez Duarte, el parquecito, vengan a ver, un ingeniero que hizo la remodelación o el arreglo, parece que con saliva que lo arreglaron. Gracias. Bien, cómo no. ¿Cómo?